¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Ahí está todo listo para el arranque del partido! Este es el equipo local. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡Para romper el empate se viene! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! ¡Gon Pasi puede ser! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ojo Juanito! ¡Va contra el arquero! ¡El árbitro no lo duda! ¡Es penal! ¡Ya ha marcado el manchón! ¡No hay duda, Mario! ¡Y los vistó bien! ¡Los vistó bien! Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. ¡Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Vaya Pasi ha sacado un penal! ¡Y se viene otro penal en contra de este equipo! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Abrazarse después del penal! ¡Así es como se patea un penal! No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Dorland Pabón! Estos toques de... ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Habilitado para definir! ¡Habilitado para definir! Y continúa por el costado. ¡Gran centro! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Cuidado con esto y puede ser! Salvador entrada para quedarse con ella Paseo, estén el mano a mano Y le pega con un tubo Gol, gol ¡Trentico Nacional! Una definición perfecta después de una gran jugada Ha caído el gol Un baltazo de agua fría Es que el gol puede caer en cualquier momento Pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer Y la pizarra por ahora 1 a 1 Dorland Pavón Perdieron la pelota Valor interceptado, han completado la jugada Se ve escapar por la línea de Cal El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Marito y se la van a acercar a mostrar una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ahí se le fue la boncha Esta puede ser buena Ojo con este pase Y ahora Contundente intercepción Cesar Arias ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro Harlan Barrera Y ahora que quiere meterse por la banda Recibe solo en el medio ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede perder delante! ¡Gol! ¡El tránsito nacional! Tarde o temprano tenía que llegar el gol Estaba muy cerquita Una había hecho el arquero Mario Pero ya dos Y le fue imposible Es que era muy complicada esa pelota Para poder retenerla La quiso desviar No fue mucho Y le costó el gol Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Habrá tres minutos de tiempo agregado Dorlan Pabón Linda primera parte que hemos visto A descansar ahora al terminar los primeros 45 El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio ¡Gol! Un pase puede ser ¡Gerson Candelo! ¿Cómo hizo? ¡Para tapar hijo! Hay peligro en el pase ¡Ojo! La ventaja sigue siendo mínima Y con lo que han fallado Es hora de ampliarla Podían haber duplicado la ventaja César Arias ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Pase la recuperación del balón ¡Qué bien lo hizo el portiro alejando la pelota! ¡Pase bastante peligroso! ¡Vaya manera de escalar! ¡Le queda buena para meterla al área! ¡Y ahí le pega la pelota! Se va lejos la pelota Pero qué buen instinto La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Atacan por los costados Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Pase equivocado y la pelota se escapa Danovi-Vanguero De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Atento que desde ahí le puede pegar Durlan-Pavón Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo ¡Hay falta! Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser ¡Qué bien! Como lo se ha dejado Enrique ¡Pide el empate! Maravillosa acción defensiva Pero cuánto riesgo asume Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Se fue la pelota A moverla desde el fondo ¡Puede ser! ¡Puede ser! Este chico está intratable No le sacan la pelota Ahí se viene y si se anima lo clava Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien Y recupera ¡Buena entrada! Marito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Aldair Quintana Dorlan Pavón Le faltó muchísimo para hacer daño Diez minutos para que se termine el partido Y parece Fernando que ahora se despierte el público Para apoyar a su equipo Y buscar la igualdad Ahí va habilitado para definir ¡Qué buena forma de detener este ataque! Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Fel disparo! ¡Gol! Llegó el empate justo a tiempo Cae el gol del empate Y en el mejor momento Es muy emocionante este cierre de partido Fernando A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Interceptando el pase Perdieron la pelota No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo Sigue con la pelota Por este arquero es que el partido sigue empatado Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy Se viene el tiro de esquina al área Fácil recuperación del balón Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador Tudor Termina tablas ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.